¿Hasta dónde puede dar su vida a un hombre? Para que su muerte le dé algo a ganar La pelea El campeón se mueve lentamente en corto Su peso y su fuerza se apoyan mejor El combate empieza y se adivina poco El campeón lo sabe, conoce el valor Su escudo, su espada, su cuerpo tremendo Se proyectan para cometer y dar Y al redondo es fuego, rompe un golpe sordo Saltan con las chispas trozos de metal La espada dibuja en un arco perfecto Su emisario golpe contra su rival El rival no alcanza a detener el vuelo De la trayectoria del golpe titán La espada penetra hierro, carne y hueso Y rueda desde el codo el brazo del rival Al rival le grita y le late el cerebro Y regando su sangre se impone avanzar Yo en esos instantes solo es el guerrero Lo que vive en él y se hace voluntad Y la causa que empuña y el hacha de guerra Me hacen semejar siendo un dios inmortal El campeón confiado tira la cabeza El rival repliega el brazo al esquivar El brazo coloso parte desde abajo Describiendo timo y fuerza al asestar El campeón recibe el golpe con el pecho La potencia de este levanta al campeón La voz se le sale por entre la sangre Bramando entre dientes una maldición El rival le grita y le ototeja El campeón escupa y vuelve a blasfemar Ya el campeón de nuevo vuelve a la pelea Y al rival a vista le empieza a nublar El campeón dispara un golpe en el costado Y al rival al cuello los dos a la par Ambos se derrumban lentamente al suelo Y el polvo se asiente en la última señal Hasta donde puede dar su vida un hombre Para que su muerte le dé algo a ganar El que sigue un signo, el que mide fuerza El que ofrenda vida gloria al que no está ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!